Hola, soy María Ignacia Ruz Pizarro del séptimo A y hoy día vamos a traer la visita de Alfredo Ugarte a nuestro colegio. Vamos con la nota. Este loro es un papagayo amazónico, créanme que es el segundo loro más hablador del mundo. ¿Ya? Este loro es muy rico, no aprieta fuerte para nada y le encanta que le hagan cariño, sí, y le encanta dar besitos. ¿Oyeron? Dijo, hola. Pero almendras, nueces, cosas muy duras y para eso está diseñado. Lo que tengo acá es un tucán. Cuando se traga la comida y yo lo oye, aparece en el centro como un pelito. Este como pelito en la lengua. Él es un cubo chileno y mata al ratón de cola larga que transmite el virus anta. Sus garras son muy filosas. Miren, yo empecé mi cartera con los animales, como mi profesión, ¿ya? Pero desde que yo era muy chiquitito. Yo nací en una familia donde siempre, siempre le gustaron los animales. ¿Ya tenías que haber comido la comida de algún animal? Ah, si me he comido la comida de un animal. Muchas veces. Miren, por ejemplo, acá en mi bolsillo tengo comida que es de unos pájaros. Y esta comida no tengo ni un problema en comérmela. Acuérdense que nosotros los humanos somos omnívoros. Por lo tanto, mirá. Comela. ¿Viste qué rica? Nos puso cara muy rica. Krishna me pregunta con qué animal me identifico. ¿No es cierto? Krishna, si yo fuera un insecto, sería una vaquita del desierto. Son unos insectos muy bonitos que aparecen solo en el desierto de Atacama cuando hay desierto florido. Y si fuera otro animal, no un insecto, sería un halcón. Es absolutamente maravilloso. Vuela alto, me gusta comer pajaritos, a mí también me gusta comer pollo. Así que, si fuera otro animal, sería un halcón. ¿Si alguna vez has visto algún animal exótico? ¿Si alguna vez he visto un animal exótico? ¿Conocen los omitorrincos? Son unos animales muy, muy raros, más raros que yo. ¿Verdad? Tienen pico de pato, tienen pelo de mamífero, ponen huevos como un pájaro, producen leche por los pelos, tienen unas espinas venenosas, son una mezclanza rarísima. ¿Cuál es el animal más peligroso con el que ha estado? ¡Uh! ¿Oyeron la pregunta de Genesis? ¡Uh! Genesis me preguntó, ¿cuál es el animal más peligroso con que he estado? He estado con arco animales peligrosos, pero el animal que me tuvo más al borde de la muerte fue un elefante. Me atacó. Y cuando me atacó, yo arranqué, me tiré a un foso y me salvé. Porque justo cuando me iba tirando, la trompa me pasa por aquí, por la mitad de la cabeza, así. Que si me llega a pegar, me matan. Esa es la situación más peligrosa con que he estado alguna vez en mi vida. Además de, no sé, en la noche ir a meterse a los lugares peligrosos donde está el homo sapiens, o sea, la persona, que es el animal más peligroso. Muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo fue su experiencia hoy en el colegio? Una experiencia muy linda. Primero, bendito entre todas las mujeres. Nunca había estado rodeado de tantas mujeres. Segundo, un taller de periodismo muy entretenido, muy profesional, donde hicieron preguntas muy interesantes. Y tercero, un colegio muy ordenado. Así que, muy contento. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Esta fue la nota. Y... Adiós.